Tómalo, tómalo, sí, tómalo, que es bueno, amor cabril, es bueno, toma tu leche de cabra ¡A la mierda! ¡Oh, mire cómo quedó ese adentro! Pequeño amigo, ¿dónde vas? Estaba viendo que hay un lugar donde hay peleas de cabras, como pueden ver ahora puse un mod donde soy una cabra súper fuerte Miren mis músculos, se sale de mi piel, miren cómo, qué musculosos, miren esos, miren esos camotes de cabra, miren, miren, compara con los de esta cabra estúpida ¿Ves? Soy fuerte porque empujó y se van todos a la mierda, así que vamos a ir a donde están haciendo peleas Aquí la gente ya está apostando y dice, me están apoyando, tú puedes, pequeña cabra mamada Miren aquí, ahí hay cabezas de gente muerta, de gente muerta y de cabra muerta Vamos a ver si meto a una de estas personas ahí, tal vez la cabra le ataca Ok, creo que soy muy fuerte Bueno, estoy listo para la pelea O sea, quiero ver, quiero ver mi cara de, 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 puta, que, 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 que fuerte, me mira Señores, ¿a usted qué le pasa? La pelea no ha empezado Ah, mierda Me da carne, tú, me da ¡Ah! ¡Qué putas! ¿Y ese cabra dónde salió? Uh, ah, ok Muere, cabra hija de puta, vete Uh, miren, se puede subir uno aquí Creo que sí se puede subir aquí Creo que, pfff Jajaja ¡Qué putas! Cabra, no, yo, yo te veo mal O sea, no sé No te quiero, jajaja ¡Qué putas! Cabra, yo te veo mal Yo creo que No, no estás sana Mira, a eso es sentir el arte moderno, ¿ves? O sea, así se siente un verdadero cuadro del arte moderno O sea, está tan emocionada la estúpida que ¿Ves? 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 A ver, siéntalo tú Atrévete Atrévete a sentir el arte moderno ¿Ves? Ellos no saben Ellos no lo están haciendo bien Tú lo estás haciendo perfectamente ¡Ay, puta! Quiero que conozcan a mi amigo Doggy Exacto, hay un mod de Doggy Miren qué bonito Tiene su mirada justo como Como el meme Hay gente que vive Se puede ser escupido En serio ¿Qué es esto? Asgast ¡Puta! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Ven lo que estoy viendo? ¿Vieron eso? ¿Qué hay como? Un platillo volador ahí ¡Oh! ¡Qué putas! ¡Qué puta! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué putas es eso? ¿Sí lo están viendo? ¿Ah? O sea Esta mierda Se mira en árboles Todo hecho verga Porque esa nave Tuvo un problema Y hay algo que se mueve ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué sos? Está muerto ¿Esto no es una cabra? ¿Goat? ¿Esto no tiene planta de cabra? ¿Esto parece un Transformer? Vamos Doggy Vamos a tirar Pari Vamos a tirar Pari ¿Estás listo Doggy? A tirar Pari Ya escucha la música Escucha la música Aponte a bailar Se te mira muy Se te mira muy animado Y pixelado Doggy Bueno Venimos a la fiesta con Doggy Ok Ya se unió a la fiesta Deathmouse Que traumante La cara de la vida Oh Miren este amiguito Creo que está triste Está triste Porque quiere 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 tirarse Y ya la vida Ya no Ya no le importa Ya la vida Ya Le pasó que Que Lo dejó su novia Y Y por la cara de estúpido que tiene Pues No me extrañen que lo hayan dejado Ya tiene 40 años Y Y pues Y le caigo encima Porque le quiero dar un abrazo Y explicarle Tranquilo amigo Tranquilo No No Te estoy dando apoyo No No lo hagas No No te suicides No Yo quería darte un abrazo Girafil Bueno La miela Eso es el círculo Espera Ahí está Ahí viene otra Ahí viene otra Seguramente Uy es una blanca Ay Que hija de puta Creo que esa si me ganó Vengo por mi venganza Vengo por mi territorio Oh Una cabra mamá Con razón Oh Si Estás a punto de salir Del círculo Lo logré Si Soy campeón de cabras Soy el campeón cabril Y gané el trofeo Si 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 Soy el campeón de cabras Quiero ver Que tienes que decir de esto Cabra campeona mamá esteroídica Ok Con eso es suficiente Que declaraciones más increíbles Yo me quiero subir Contigo Oh Mierda A ver A ver A ver Mierda ¿Me puedo subir En vos? Si Si Mierda Mi amigo Billy Si Lo logré Lo logré Vámonos Seré tu copilote Para toda Buenas Soy una cabra mamá Oh Musiquita de feria Y todo Que alegre Yo no hice eso Él fue Yo prometo Mierda Fisque Que bonita feria Cuanta alegría Es la feria De esa capa Merda Ahí está Ahí está Lo logré Perfecto Perfecto Ay Que Que miedo Esa mierda Vamos Jake Que nadie nos detenga Que nadie nos Que nadie nos detenga Jake Ay puta Creo que Te estás Deformando un poco Jake Esa miedo No me voy a poner a bailar Porque Oh Ok 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 Creo que El juego Lo queó Porque poco Si Mi juego Lo queó Ahí voy cayendo Puro cerote De maría Ahí está Ahí está Oh Ok Que putas pasó Oh Miren a Jake Pobre Jake Yo sé Te ha tratado muy mal la vida Yo sé Pero bueno ¿Por qué salió un hombre corriendo de aquí? Salió un hombre corriendo De aquí Oh Miren Hay como Hay como espinas Oh ¿Qué putas? ¿Qué putas es esa mierda? ¿Qué miedo? Esto es un cementerio Ok Y hay un Una cabra De fo... Oh ¡Ay! ¡Putas! ¡Puta! ¡Qué fea esa mierda! ¿Esa Slender Cabra? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué putas! ¡Qué putas! ¡Uy! Hay una de esas mierdas Que sirven como que para coger La cosecha ¡Puta! 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 ¡Qué putas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sus huevos! ¡Miren sus huevos! ¡Oh! ¡Su pierna! ¡No! ¡Mis piernas! ¡No! 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 ¡Me está procesando! ¡Hacer carne de jirafas ilegal! ¡Carajo! ¡Me está procesando! ¡Me está procesando! ¡Puta! ¿Qué está? ¡Es que me están procesando! ¡Los de puta! ¡Carna de jirafas ilegal! ¡Carna de jirafas ilegal! Tienes que ir a la mesa Justo como lo hiciste con el helicóptero ¡A la gran puta! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡A la puta! ¡Lo logré! ¡No! ¡No! ¡No lo logré!